Hey, Halcón, desde las alturas Lo nuestro comenzó con un mensaje de texto Lo nuestro fue simple Nada más Y el día de la semana Suelta el ritmo Y tú me enseñó y me echó Aunque las cosas cambiaron entre tú y yo Es difícil mirarte y decir que no Si tú sabes lo que yo siento Tío No me esquives Amigos con derechos de mi mente Forever 24-7 Y tú me besas en mi mente Ese mensaje que llega de repente Te llevo clavada En mi corazón Y en mi cabeza Lo nuestro comenzó con un mensaje de texto O algo simple Nada tan directo Mientras pasaba el tiempo Íbamos sintiendo un efecto Tú contenta Y yo contento Me gusta estar dentro de ti Pero más en tu mente Me gusta mirarte a los ojos Y ver qué me sientes Saber que piensas en mí Frecuentemente Me excita Permanentemente Permanentemente Cuídeme De cualquier manera te lo voy a hacer Amarra de la cama Y viéndome a grito Que te lo haga rico Y yo solito Cuídeme De cualquier manera te lo voy a hacer Amarra de la cama Y viéndome a grito Que te lo haga rico Suelta el ritmo Aunque la cosa acabará en el esquí Difícil mirar que decir que no Con todo lo que pasa en el frío Y hoy Amigos con derecho Y a mi mente como tú Solo estoy yo Haciendo el amor Nuestra relación ha sido simple Amigos con derecho Y a mi mente como tú Solo estoy yo Haciendo el amor Dame una noche más Que no te arrepentirás Y en mi mente está frecuentemente Me estoy volviendo loco Y en mi corazón se siente Las cosas han cambiado No sé si estoy bien o estoy mal Rebesita yo no quiero estar mal Y tu mensaje me llegó Aunque la cosa cambiaron Entre tú y yo Difícil mirarte y decir que no Con todo lo que pasa entre tú y yo Y hoy Amigos con derecho Y a mi mente estás tú Me quito la ropa Porque la noche va a ser intensa Con esto le demostramos que somos Y seguiremos siendo los mejores Del mundo entero Del mundo entero De la S.I.M. Full Metal Enterprise R.I.E. RAN Bien Y p M Gracias.